Ya se me parece bien, empezamos con las preguntas. ¿Alguien primero? Buenas tardes. Buenas tardes. Es el comienzo de la lavadora que ha hecho mañana. Yo os quiero hacer una pregunta. ¿Colabora bastante el ayuntamiento con vosotros? Y independientemente de la respuesta, ¿cómo podría colaborar más? Colabora bastante. Hay varios mecanismos, pero para que no están suficientemente establecidos o asentados en la ciudad. Existen las asociaciones de vecinos, existe el Consejo Vecinal que está conformado por todas las asociaciones y el Consejo Vecinal tiene, por ejemplo, una serie de comisiones que trabaja en distintas áreas. No quiero irme muy farrago sobre esos temas. Sí que se han arbitrado elementos importantes como son los presupuestos participativos. El 5% del presupuesto de inversión del ayuntamiento desde hace tres años está a disposición de los vecinos. Aquí hace dos años tuvimos una asamblea, vino la gente que quiso venir, se hizo la publicidad, la semana que viene tenemos la asamblea de este año y la gente trae las propuestas, tiene unos buzones donde dejarlo y dice quiero que se arregle una acera, quiero que se arregle cualquier elemento de la ciudad o que se haga un edificio. Cualquier propuesta es válida. Se viene aquí, se explica, se vota, finalmente las más votadas van a una comisión mixta entre el Consejo Vecinal y los vecinos y se decide finalmente las que van a los técnicos para que digan si efectivamente son viales. Porque yo puedo pedir que se haga un edificio, un centro cultural en un solar que no es del ayuntamiento y puede ser absurdo. Entonces los técnicos tienen que dar esa viabilidad. Digamos que tenemos las herramientas. ¿Qué es lo que nos falta? La implicación de los vecinos. Estoy afortunadamente representando a una asociación que se ha implicado mucho y tiene mucha gente que está trabajando altruistamente por ayudar a que la ciudad se transforme. En todos los sentidos. ¿Puede hacer más el ayuntamiento? Al ayuntamiento sí. Al ayuntamiento le falta de todos los que hemos dicho los pasos que podía darse en participación, que era el informativo, el consultivo y el resolutivo. El informativo lo hace bien. Ya tiene ahí un gabinete de prensa que bien o mal nos manda la información que quieren que recibamos. En el consultivo, cuando se ha hecho este proyecto de DUSI, que no he querido extenderme en él, se recogieron del orden de casi 4.000 encuestas que se hicieron por la ciudad. En la ciudad participamos activamente, nosotros las granotas de la Asociación de Vecinos y otras asociaciones participaron en una serie de talleres también que tuvimos. No se me ha dado aquello ahora mismo. Tuvimos unos transversales y unos específicos, no me acuerdo como lo llamamos, en los que fuimos pulsando las asociaciones que había, tanto a nivel religioso, culturales, asistenciales, de todo tipo. Hubo varias reuniones sectoriales y en esas reuniones se pulsó las necesidades que podía tener la ciudad. Pero hasta ahí llegamos. Hasta ahora llegamos hasta ahí. Cuando llega el momento propositivo de los vecinos, el resolutivo, es donde el ayuntamiento te dice, bueno, déjame que esto ya lo sé hacer yo. No vengas tú a decirme cómo se tiene que hacer. Ahí es donde falla, realmente. Porque entonces el proceso ha servido para que te informen, para que te pregunten, pero ya no intervienes más. Y ese creo que es el punto en el que estamos en discusión precisamente con el equipo de gobierno. Recientemente yo no fui a una rueda de prensa porque el proceso resolutivo no se había hecho. Me llamó el alcalde para que fuera, asistiera a presentar un proyecto de un parque de nuestro barrio y no acudí a la rueda de prensa. Además le dije el motivo por el que era. No has hecho los pasos que tienes que dar. Y como no has hecho los pasos, lo siento, pero no voy a estar aquí a que mi cara, mi asociación, te esté de alguna forma diciendo que bien lo has hecho. No, no lo habéis hecho bien. Falta siempre, falta preguntarle, ¿qué es lo que quieres? Pues queremos un parque. ¿Y qué es lo que quieres en el parque? Pues nosotros queremos el suelo de tierra. Y te llega el técnico y te lo pone de hormigón. Pues no, nosotros lo queríamos de tierra. Pero no yo, los vecinos. Estamos allí, estamos cerca de la naturaleza. No queremos tanto hormigón. No sé, entendemos que estamos en una zona periurbana y en esa zona que estamos en la relación justa, en la frontera con lo que es el campo, no queremos más hormigón. Queremos que haya un elemento de transición. Aparte eso resulta que vamos a ir con los perros. Aparte de eso, queremos que los niños nuestros jueguen con barro. No queremos que estén solamente todo el día vestiditos, arregladitos. O sea, queremos otro tipo de relación con el entorno. Si eso lo dices, y además de eso dices, quiero barbacoas, queremos una zona, un biblioparque, una pequeña caseta en la que la asociación con las donaciones que recibe deje los libros y quien quiera que pase para allí, se lo coja, se lo lleve, con lo que quiera, que creemos en el respeto de la gente a la cosa común. Defendemos lo común, lo público como común, como de todos. Que nuestra casa no termina en la puerta. Después de la puerta viene el ascensor, viene el zaguán, viene la urbanización que sale, viene la acera, y viene todo eso a la larga de nuestra casa. Así lo entendemos nosotros. Entonces, como es nuestra casa, queremos que se nos pregunte cómo la queremos.